Se quedaba acá con el Dani, no sé si hay ola con los cabros, ¿no? Deberían haber jugado estas instancias, bueno. Están súper buenas. Sí. Sí, ¿no? Cierra la mano. Vamos a hablar de... Vamos a salir de acá. ¿Pero, Padgaro, quédate a fiscalizar, Pugan? Y no hay drama con eso. Sí, sí, sí. Es que obvio, vos sí... Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 CoDaz contra Choken. Qué buena pelea esa. Qué buena pelea. Phd. Misterio contra Reaper. Justinian Alira contra Pochochio 23. Fito. Kim Norris contra El Vengador. Calderón contra Lurker. El Chos contra Yunju. Uuuh. Esa vale stream viejo. Tecros Panta con Forfone. Eso se supone que debería ser Debería ser en favor al Chos Pero Junju tiene alta experiencia contra Poison Slade Sonnen con Rattaman Moise contra Patgaro Patriarca contra Chip al stream MC Breaker con Shanks Tarxane con Kelson Zayle Quechuchapongo contra Neves y K49 Señor Don Mejías contra Des Evil Krak contra Black Buda A nadie le tocó repetir Esa va a estar buena Esa va a estar buena Ahí está la liga Oye Mocho, ¿qué te ha parecido El formato, como te digo La propuesta que estamos haciendo Si bien hay harto que mejorar y lo tenemos claro Siempre estamos tratando de mejorar Y buscando el feedback Yo al principio estaba como ¿Qué onda? Puros torneos Pero después caché que, porque como es liga Yo dije que son puros torneos Se le iba a llamar como circuito Pero después caché que El formato liga es el top 16 Exactamente De ahí viene el round robin De ahí viene el round robin Entonces ahí ya entendí un poco más Porque igual En la experiencia que he tenido Yo jugando liga Pasa mucho que El formato liga Que ya llegan a un punto Ajá Pasa mucho que jugadores Que llegan a un punto Donde por ejemplo No sé Que han 3 o 4 fechas Y ven que ya no No hay forma de De clasificar Dropean la liga Exactamente De hecho ese es uno de los problemas Del formato clásico de liga Es ese Y por eso se está usando Este formato En cambio haciendo torneos Semanales Además de poner la exigencia Más exigencia Cachai Obligar que el jugador Igual va a jugar Porque le interesa ganar Por lo menos la semana O avanzar en la semana Esa es la idea Porque aquí Hacer un tope Es muy valio Es harto punto Ahí hace más sentido Y con el tema De los puntos El cuento está bien El cuento que pase la mitad Es súper buena opción Pues no es un punto De corte Tan grande Ahora La parte que yo encuentro Más difícil de todo Incluso más difícil Que el top 8 Va a ser la fase de grupo Esa va a ser La más pelúa Esa es la fase de pelúa Esa es la más pelúa De hecho De hecho mira El formato dice Que Clasifican 15 Del ranking ¿Cierto? Ah la chance Ya 15 más 1 Pero técnicamente Cuando lleguemos A la fecha 7 El top 8 Pasa el tiro A la fase de grupo Pasa como cabezas de serie ¿Cachai? Ah claro Cuando estoy en la Los primeros 8 Ya llegando a la fecha 7 Los primeros 8 Se excluyen Se van directo Para la fase de grupo Los que quedan De ahí para abajo ¿Cachai? Los que quedan De ahí para abajo Pueden jugar en las chance Y sumar puntaje Para matarse entre ellos Para sacar a los demás Es súper asesino Ya Ahí entendí Y aparte El ganador De las chance Clasifica directo Entonces Es un torneo Que si o si Lo tienen que jugar Porque va a dar Más puntos Para los puntos Que les faltan A los de abajo Y a los de arriba Entonces Ahora Si estáis clasificado Si estáis clasificado Que hay excluido Si estáis dentro Del top 8 8 De los primeros Rankings En la fecha 7 Ya estáis al otro lado Entonces Eso prioriza Y eso hace que Todos se la quieran jugar Igual va Va a ser complicado Es complicado Ok O sea El last chance Va a dar puntaje Desde el top 2 Hacia abajo Y el primero Va a pasar directo Exacto Pero va a dar La misma cantidad De puntos O va a dar La mitad No Va a dar la mitad Yo creo Pero aún así Igual sería Sería algo raro No no Pero aún así Queda clasificado Si po Cachai Que a segundo Y salta al tiro La tabla Mucho Es que Ese es un tema También po Aparte que El last chance Se ha abierto Si po Ahí juegan todos Juegan todos O sea Los de la liga Y los de afuera Entonces Realmente Es una pelea De sangre Más que nada A los que están Dentro de la liga Se les va a ponderar Más puntaje Para que puedan Pelear entre ellos Cachai Pero los de afuera Van a ir a Por el cubo No hay No hay mucho Mucho que hacer ahí ¿Y qué pasa Si por ejemplo El top 2 Son dos que están En la liga Pasa al top 3 En last chance O no Exactamente Va correlando Para abajo Va correlativizando Para abajo Si están clasificados A los otros Así que igual Hay oportunidad Para todos Es tal cual Como lo dijiste Si el clasificado En last chance Que es de los de la liga Quedó más arriba Va Se mueve más para abajo Entonces Ahí estaba viendo Ahí estaba viendo El tema El tema De cómo van a estar Armados los grupos Y Y va a ser Súper Súper pesado El tema De pasar el top 8 Va a ser más difícil Incluso que el top 8 Tenéis que pensar También que el top 8 El top 8 En sí Todos ganan plata Ya todos pagan Ya recuperaron la plata A lo que estoy hablando Ya el tema De rendimiento De fase El sorteo Porque si bien Si bien Si bien la primera fase Que son las 7 fechas Son más largas Son más agotadoras En el sentido De que tenéis que estar Todas las semanas Actualizándote Y jugando torneos Exactamente Pero tenéis más chances De pasar Pero ya en la fase Grupo Pero en un grupo de 4 Donde a lo mejor La media de jugadores Va a ser No sepo Donde tú Va a tocar Misterio Patriarca Y Moise En el mismo grupo No, eso Eso va a depender Eso no puede Que no se dé Sí, pero por eso Va a depender De cómo estén De cómo estén Las posiciones en la tabla No Sí y no ¿Por qué? Porque acuérdate Que los 8 Yo te dije Que sacábamos a los 8 ¿Cierto? Sí Ya, esos 8 Como son los cabezas de serie Cuando se hace El sorteo de grupo Esos 8 Entran en una ruleta Y los otros 8 Que clasifican en otra Entonces Cuando armamos los grupos Que son 4 En el grupo 1 Ponte Grupo 1 Posición 1 Sale primero Cabeza de serie Sale segundo No cabeza de serie Y así Pero es cabeza de serie Por grupo Cabeza de serie Cabeza de serie Cabeza de serie Sin cabeza de serie Sin cabeza de serie Y así Y el último de abajo También es cabeza de serie Entonces te van a tocar Dos cabezas de serie Por grupo Los del top 8 Tienen un superado Que no se topen Se puede topar con uno Por eso A eso es lo que voy La media va a ser Eso hace que la media Suba mucho Porque La cantidad de jugadores Que va a haber Va a ser Allá en este Que son 32 La exigencia está alta Entonces En el Donde ya se acota 16 La exigencia Va a ser más Y se va a cortar De nuevo la mitad Cada grupo Entonces Es exigente Se va haciendo Cada vez más Más exigente Pero mira Si sumamos Veamos Tenemos más chelino Aprovechando Si sumamos más chelino Acá hay 46 con 34 dólares Que le damos La gracia a todo Que todavía no lo hemos cerrado Porque nos quedan códigos Si ustedes nos pueden ayudar Con esos códigos Usando su cuenta De redes sociales Puedo usar cualquiera De las que está ahí Facebook Google YouTube La cualquiera de las que tenga Usted la puede ocupar Se mete al botón De contribuir Acá donde dice cupón Pone F6 SF5 2 Le pone contribuir Y sin que salga plata De tu bolsillo Nos regala 100,5 dólares Para poder subir la rega Esa platita Mira Si yo pongo Cuánto paga Los payouts Dice que Las finales Se van 23,17 dólares Por las finales El ganador Del torneo pasado O sea Evil Crash Acaba de ganar 13,9 dólares 14 dólares El segundo sacó Que era Quechuchapongo O si no me equivoco Misterio Misterio 6,95 dólares Y Quechuchapongo 2,35 Eso se paga Darksane ya se llevó La plata cuando Le tocó cobrar Eso se paga Y eso no salió Del bolsillo De nadie Entonces bacán Los otros 23 dólares Se van A la final Más Los 25 De la semana pasada Y hay 50 ¿Cachai? Y eso Eso que se suma Con Marchettino Se va a repartir Al top 3 Para que haya Una pequeña diferencia Para que realmente Se quieran matar En ese bracket Entonces Financieramente Yo creo que esta liga Va a pagar bien No excelente Como me gustaría Pero bien Bastante bien Va a ser primera liga Porque también estamos Haciendo una carrera De educar a la gente Con el Marchellino De enseñarles A usar las plataformas De Discord Y un montón De que hay mucho Plano Que no tiene idea Además Además hay que tener En consideración Que la inscripción Es súper barata Para jugar Siete fechas Y sin contar Que si clasificáis Vaya a jugar A Mac Claro Pero asumiendo Que hay siete fechas Garantizadas Si no me equivoco Si no me equivoco Le digo al tiro Creo que el primer lugar De la liga Ya se está llevando Fuera del Marchellino Fuera Solamente con lo de la inscripción Son como Cincuenta y siete miligas Son como cincuenta y siete Casi sesenta Casi sesenta Que yo creo que Lo vamos a rondear en sesenta Si es que yo Si es que yo tengo un poco de plata Lo voy a rondear Caradura Porque para que se Y probablemente Y probablemente Si es que Sigue subiendo Marchellino Va a llegar a Va a llegar A casi a cien lucas Podría llegar hasta cien lucas ¿Cachai? Entonces Está bueno Más encima Aquí no podéis decir Que no Porque es como que ¿Cuántos Cuánto te sale un semanal Un torneo semanal Normalmente en plata? Semanal sale cuatro lucas Chavos Divídelo ¿Cuánto estáis jugando Cada torneo de acá? Casi ochocientos pesos Por eso Por eso El El hecho de tener Siete fechas aseguradas Por cinco mil pesos Es súper bueno Ayuda harto a crecer Y lo otro Que también Está pagando Con el tema El Marchellino Incluir al Marchellino Hace que Hace que la gente Tenga más incentivo También Oye pero ojo Y esto es súper en serio Con Marchellino Y todo Mucha gente Le da a flojear Hacerlo Y nos ha costado Un montón Oye Poco más Le hacían Todos los días Y eso No puede ser Porque al final Es para todos ustedes Nosotros no sacamos Ni un pedazo De esta taja No nos interesa A mí no me interesa A mí no me interesa A los chiquillos Tampoco Y si se saca Y si se llega a sacar algo Es para cubrir los costos De Pagar un internet Una cosa De asegurar la liga Ni siquiera es para nosotros ¿Cachai? Sí po' No hay una ganancia No Y tampoco hay un interés A nosotros ¿Qué nos serviría? Mira A nosotros ¿Qué nos serviría? Que se suscriban al canal Que envíen beats ¿Cachai? Pero ya son cosas Que son a la larga Muy a la larga Entonces Y tampoco hay un interés Si lo hacen Bonito Hermoso Todos queremos Bacán Pero Todo lo que podamos recaudar Por suscripciones Va a ir también En pod Y en inversión De lo mismo De la liga De seguir para adelante Implementando Más cosas nuevas Tecnologías nuevas Los mejores premios De mejor categoría ¿Quién sabe? Porque la idea La hacemos todos Como decimos Oye Espera El torneo Ha funcionado Bastante bien Y funcionó mejor Que la semana pasada Sí mira Si hartas cosas Se pulieron detrás De pantalla Harta cosas Ha costado Ha costado La cohesión Porque en realidad Los chiquillos Que están detrás De pantalla El sane Ahora entendieron Que ellos son vitales Porque al principio Era como Ya tú ayúdame No Él hace esto Yo hago esto Tú haces esto Porque si no Se desordena el gallinero Y queda la cagada Y así Así va corriendo Lo que decís tú El tiempo También es súper cierto ¿No Sane? Sí El tiempo Lo que más les gusta Al player Es que es como Se está haciendo La agiliación Agiliación De los Mira nosotros ¿A qué hora Queremos terminar Máximo? Tratar de terminar A la una de la mañana Máximo A la una máximo Un atraso Por un par de peleas Que se debieron Haber tirado La caricia Seguí uno más al tiro Sí Eso fue culpa Pero esas cosas Se van arreglando Con forma de avanzar Fue para La otra crisis ¿No? ¿También pasaba eso De repente? Sí Exactamente Mira aquí hay gente Que me dicen Yo hice 20 más chilenos Y aquí acusa Solo Mira vale Felipe Garay Vale Goku Vale Nicolás Están aquí Mira los que nos han ayudado Con los cupones Puta los cabros Se han pasado Mira hasta Ricardo Le ha hecho Hay un montón de misiones Que ustedes pueden hacer al lado Y siguen sumando Pero con que hagan el cupón Ya nos ayudan Si hacen las demás De amor Bacán Y aquí acusa Yo no veo al mago Aquí acusa solo Mira Dijo que lo hizo ayer No No le creen nada Así que Creen que nosotros No los cachamos El sistema Te acusa solo Así que Eso Ya está tirado el braje Hoy se viene bueno Se viene buena esta fecha Lo curioso del formato Es que Generó lo que queríamos Que generara Que es Competencia 100% O sea el braje De esta semana Fue totalmente diferente Al de la semana pasada Y fue A nivel de stream También Fue terrible Si fue bueno Pero fue bueno Salió bien Si No 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 te digo que Si salió bien Si me refiero a que El sabor del braje Se sintió que fue Un torneo Completamente diferente Al de la semana pasada No está público El braje Dice el Hubo harta sorpresa Por ejemplo Que Chucha Ganando la Misterio El 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 de Ganando A Olea Moise Que si Hubo En las medias En las medias Cambios No además Hubo Hubo harta Hubo harta Sorpresas Es que Si uno las perfilaba Como por resultados Generales O por Lo que había pasado En la semana No esperaría Los resultados Que se dieron ayer Por ejemplo Ayer es lo mismo Que pasó Con Que Chucha Si Que Chucha venía De jugar Un FT10 Donde había Perdido 10-1 Y ahora La evolución Que tuvo Prácticamente Un día y medio Que fue Entre el jueves Y la mitad Del viernes Y de hecho Ni siquiera La mitad Del viernes Debe ser Porque como Trabaja Debe llegar A puro Prender la consola Para jugar El torneo Entonces Pulir Todo eso En Tan poco tiempo Mérito Marcarte una experiencia Si fue Mérito Así que No está No No ha actualizado El ranking Porque yo me levanté Estoy cagado A sueño Y me levanté A hacer el Challenger Series Recién ahora Voy a desconectar Todo Y voy a actualizar Los rankings Así que My apologize Pero Es porque Mañana estoy de cumple Y quiero descansar Así que Por lo menos Igual no va a cambiar Mucho Igual yo estaba viendo No va a cambiar Mucho Las posiciones Va a rotar Más abajo Que arriba Va a rotar Más abajo Que arriba Pero arriba Se está Manteniendo Casi igual Pero eso No quiere decir Que no tenga Que pillar A los de arriba Entonces Igual nadie Se puede quedar Durmiendo Por ejemplo Misterio Se va a mantener Arriba Ya que Tiene Primer y Segundo Lugar El Krava Subir El Krava Subir El PT Se va a mantener Ahora ahí Va a quedar También Bien arriba Lurker Se va a mantener Más arriba Porque sacó Mejor posiciones Que la semana Pasada Claro Tengo Por eso digo El formato Premia la constancia Entonces Hay que darle Yo espero Que sea De la grava Al principio Igual es como Hoy Este formato Raro Pero cuando ya Se van acostumbrando Al semana A semana Y lo otro Que tienen Una semana Para estudiárselo Más chato Entonces Eso eleva Mucho más El nivel De la liga Y es súper Estresante Y esta semana Es 8 días Un día más Entonces En ese sentido El que haga la pega Y haga la tarea Se va a notar No, atapó La mejora De los players Ahora Yo como les dije En el chat En los personajes El torneo Corrió súper bien Lo único que faltó Fue Esculpir un poco más El tema De los tiempos Pero Es porque Siempre pasan Los torneos Algo tiene que ocurrir Que se atrasa Es normal Pero siempre hay un player Que se cree más estrellita Que el otro Y aquí y allá Y esperenme Estás jugando Sobre todo acá en online Casi siempre hay un weón Jugando en sala Cuando lo necesitáis Es súper común Por ranked Por ranked Es súper común Entonces nosotros Igual podríamos decir Oye Sabéis que estáis demorado 3, 4 Echados para afuera Pero el loco Venía con una buena racha Y oye Pero suena así Sí La cuestión Yo creo Buena opción Sería correr Porque igual Yo entiendo A los jugadores Como sobre todo Los jugadores De luces Espescan en el sentido De que Chukas perdí Y ahora no voy a salir Hasta quizás cuando De nuevo en stream A lo mejor Tener la opción De poder estreñar El loser Hacernos paralelos Estamos viendo eso Estamos viendo eso Con el sane Porque sale también El tema Se dejaba En cartos 3 El loser Loser final Dejando Para la El tema Es que igual Es complicado Coordinar a los player Bueno Por detrás No es muy rico ¿Cachai? O sea Abrir un segundo stream Significa en estos momentos Que Daxane Deje de ayudar Con el bracket Y abre un segundo stream Y poner a otra persona Y a veces De verdad No se puede Éramos cuatro Y no se podía ¿Cachai? Era complicado Yo aprovecho Al tiro acá Porque cuando uno escribe Tu cachai Que se siente Sí Se siente muy distinto Como uno lo quiere decir Es verdad Muy distinto De repente dices Como oye Buen pedante Pero nada que ver ¿Cachai? Uno lo dice Siempre en la buena onda No con la intención De como Exactamente De como ser Cortado Pero yo creo Que también tiene que ver Con el tema de responsabilidad De uno como jugador Por ejemplo Uno sabe que no Tiene que jugar en stream Y de hablar con el jugador Y decir Amigos Sabes que Nos toca jugar Tenemos que coordinarnos Porque si yo estoy viendo Que están avanzando Todas las peleas Y la mía no está avanzando Exactamente Pero hay gente Que también le gusta hacer eso Hay gente que le gusta hacer eso O sea florerito Entonces eso Lo que va provocando Es que a la larga Lo único que están haciendo Es atrasar A los demás jugadores Están atrasando la llave Y el torno se empieza A atrasar 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 Y a lo mejor Tu pelea Va a durar Cinco minutos Que es lo que dura Vamos a ver Una pelea Un FT2 Tu pelea dura Cinco seis minutos Pero por eso Cinco seis minutos Se perdieron Treinta Cuarenta Porque tenés que estar Esperando Que se vayan resolviendo Las pesillas Exactamente Y ahí Mira Yo estoy llamado En la buena onda A todos los players Y voy a ser Súper crítico Con lo que voy a decir Y a lo mejor Algunos van a odiar Porque soy así Pero para mí No hay ningún Pro player En Chile Nadie Nadie vive de esto Lo digo ahora Y si queremos ser Pro player De verdad Empecemos a hacer Las cosas Como pro player De verdad Yo también Nosotros tenemos Mucho que aprender Como organización Para poder ser Una organización Mucho más firme También es cierto Pero todos tenemos Que poner de nuestra parte O sea Si un player Estamos diciendo esto Acatar al tiro Bacán Lo mismo nosotros Oye Sabéis que yo vengo A reclamar mi derecho Como player Porque esto está mal Perfecto Nosotros tenemos que Respetar eso Pero también hay que Ponerte la parte Y a veces pasa Acá sobre todo Que muchos players Que con la trayectoria Que tienen No la desmerezco Para nada Al contrario Pero creen que Todavía son dioses Y creo que no No Aquí se vienen a competir Un player compite Constantemente Y entrega Mucho más a la comunidad De lo que recibe Así que Esa es mi apreciación No sé Corríjanme si estoy equivocado Corríjanme si estoy mal Es mi apreciación personal No sé si los demás Están de acuerdo No, si está bien Lo que voy a decir Si la cosa Es que todos nos apoyemos Como comunidad Como organización Que esté haciendo los torneos Entre todo nos ayudamos Y salga todo más bonito Porque esto al final Es para nosotros Para los players Exactamente Acá en Chile No tenemos Seamos sinceros Acá en Chile No tenemos nada O sea Decir que tenemos el NGV Es como decir Que tenemos un partido De la O con el colo Porque no tenemos nada No hay una estructura De eSport No hay Una estructura larga Que pueda oye Sabéis que puedo ir Esta semana acá Esta semana Al contrario Cada vez Hemos ido perdiendo Más nichos Y solo Y también por el hecho Otro hecho También es que La segregación Chiquillo La segregación La ha hecho súper mal A la escena Yo lo digo Desde mi corazón Que yo sea malo Culeado Así Y que me sale Con alguien X Es problema mío Pero eso también Está mal Está mal Porque al yo Segregar la comunidad Abro Abro la posibilidad Cierro la puerta De hacer cosas en equipo Y hacer cosas más grandes Y una de las cosas Que yo he aprendido Con esto Entonces Pochoclo He tenido la suerte De trabajar un par de veces Con Pochoclo Pochoclo un 7 Siempre conversamos Las cosas antes Siempre conversamos Las cosas después Para saber Oye que opinas tú Que opino yo Todos podemos tener Opiniones políticas Opiniones Sexuales Religiosas Diferentes Pero eso es personal Cabro Yo no tengo por qué Enojarme por eso Y eso es las cosas Que hay que empezar a cambiar Tanto en la escena Como fuera de la escena En el mundo en general Porque la verdad No estamos para andar peleando Cabro Yo creo que hay que querernos Y tirar todos para adelante Lo que ya Enough Con esta pandemia Enough Lo único que quiero Salir, correr Irme a un arcade Corta Bueno pero en todo caso El hecho de De tener El hecho de tener Ahora esta oportunidad De jugar online El hecho de que haya Habido más actividad De gente Sí Curioso porque el año pasado No había Prácticamente no hubo Actividad Y eso se vio Súper reflejado En el NGU Salvo por Crack Que quedó top 8 Yunghu Que quedó noveno Y el Manuel Que venía Prácticamente De China De China Venía bajándose Del avión A jugar Que quedó top 9 Fue que tuvimos Harta participación En ese sentido Pero el resto Oye saluda Saluda a Nero De Oxer Saluda a Nero Que viene llegando Oye a todo esto Si al final del día Llega un momento En que claro Son todos en un torneo Pero cuando hay un torneo Internacional Al final igual Está Chile Versus el mundo Así que ahí igual Hay que unirse Yo recuerdo Aquella vez Cuando Pícoro Jugó contra Yunghu Chile contra Perú Acá en un NGU Y estábamos todos saltando Porque le habían ganado A Pícoro Estábamos todos saltando Pero era un tema De como partido de fútbol Si tampoco es La gran cosa O sea pero Uno lo vibra Vibra estas cosas Que bueno Si es que Es que mira Ese año Ese año También hubo el tema De lo que yo te decía Que había más gente Jugando Había más instancias Para Para poder Encontrarse Con los jugadores Y a la larga Ayer lo estábamos Ayer creo que fue Que lo estaba hablando El Manu en el stream Y el hecho de que Independiente Que nosotros El chileno de por si Es bueno para el juego Es algo que es verdad Eso es parte de nosotros Parte de nosotros Y a la larga También influye en el juego Pero una cosa Es agarrarse para el deseo Y la hora de respeto Y otra cosa No, no Y otra cosa Es el tema De ver La situación como comunidad Porque por ejemplo Si el día de mañana No sé Yo tengo que ir a jugar A Leo Y me toca ir con alguien Que a lo mejor No me llevo muy bien Entreno con esa persona Igual Sí, pues loco Porque al final Si a esa persona Le va bien Si a esa persona Le va bien En el Evo Hay que alegrarse Y eso es verdad Eso es verdad Hay que pasar Hay que pasar Hay que pasar En general Si yo por ejemplo Hay gente con la que A lo mejor No me llevo bien En la vida real O me molesta Por el que motivo O yo lo molesto De vuelta Eso nos explica Que por ejemplo No sé Si me toca jugar Perdón Estaba confirmando Si por ejemplo Me toca jugar No quiere decir Que yo vaya Y no juegue con él Si me toca Por ejemplo En una sala O me toca En un arranque O lo tire en lista negra Solo porque me caiga mal Exactamente A la larga A la larga Lo único que está haciendo Uno así Hacerse daño Oye Y se hago No solamente A la gente que juega Sino que también A uno Porque Si tú te fijas Por ejemplo En Japón Los jugadores Tú veis Jugadores top Daigo Tokido Fujimura Ah hoy día Vamos a abrir sala Y vamos a jugar Con toda la gente ¿Cachai? No hay como Y si por ejemplo Se meten por Discord Y conversan Y Daigo dice Oye Sabes que hace esto Hace todo otro Los top players El otro día Ryusei Fue a hablar con Daigo Y le dijo Como oye Sabes que necesito Tu consejo En este apartado Porque Si si Caché ese meme Terrible bueno Y acá no pasa eso Acá pasa lo contrario Pero es como No Nosotros somos la elite Y nosotros Jugamos entre nosotros No pescamos a nadie Y después Le tocó un machaco El otro día Y la mascar Y es terrible hermoso Y además de eso El problema es que Estás haciéndole daño A la comunidad Porque Te estás diciendo daño a ti mismo Porque Si tu entorno No sube de nivel ¿Cómo sube de nivel tubo? Si no va a depender de exigencia Exactamente Entonces Claro A lo mejor Vaya a ganar Todos los toroneos Pero después Hay alguien de afuera Y te va a sacar la cresta O en el peor de los casos Va a llegar uno Que no conozcáis Que te hizo laboratorio Y te va a meter igual Entonces No le puedo decir No le puedo decir No Que no hubo esto Pero ¿Qué hiciste tú Para que hubiera jugadores Que tuvieran ese nivel? Porque Requerías tú Exactamente Que buena Que buena Esta conversación Que se dio ahora Que buena Porque Al menos Yo soy partidario De eso mismo También O sea Para mí No hay pro player En Chile No hay pro player En Perú No hay pro player En Argentina Porque no tenemos Una infraestructura Para tener pro player Pagados Que vivan de esto Hay top player Pero los top player A veces son Muy nefastos Como humanos Lo tengo que decir Acá en Chile Se ve mucho El player Que quiere farmear Para su beneficio Y no dar nada Que está Completamente Completamente De acuerdo O sea Está bien Pero después No aleguen No aleguen O sea No aleguen Porque la comunidad Lo odia No aleguen Porque Hay mala onda Creo yo ¿O no? Es que a uno Por ejemplo Le puede caer mal a alguien Pero Es que tenís todo el derecho Que te caiga mal Y está bien Pero no por eso No vais a saber convivir En un mundo Con tu vecino Por loco Yo creo que es el problema De esta generación O sea Mucha generación Tú le decías algo Loco No quiero hablar contigo Porque no le caís bien O nada Ay Que eres ofensivo Que eres malo conmigo Loco No hay mala onda Pero no eres de mi grupo No te conozco Bien Listo Y está súper bien No tiene por qué estar mal Exacto Ese es el tema Uno se puede llevar mal Como persona Pero dentro del juego También hay que Lo andén a dividir También hay que saber Entender que Por ejemplo Hay jugadores Que a lo mejor Sus personalidades Van a chocar con la tuya Sí Pero a nivel A nivel de jugador Son tremendos jugadores Exactamente No tenés por qué Caerle bien a todo el mundo No Pero sí Tenés que ser Lo suficientemente inteligente Para ocupar a esa persona Para tu beneficio En el sentido del juego Creo yo Sí Yo creo Yo soy de esa idea De que Uno Si tiene El ideal Pueda jugar Con todo el mundo Eso hace Que a uno También Por ejemplo ¿Qué pasa? Si yo Juego con un jugador Juego toda la semana Y resulta que En la semana Me cambia las 3 Y que me gana Está bien No está mal No me tengo que enojar Al contrario Está exponiendo Está exponiendo Las debilidades de uno Hay que hacer la pega Entonces Eso Exactamente Eso me obliga A tener que trabajar En mejorar Mi Mi Faleza Como jugador Y eso hace Que no sube bien No es por nada Pero si el Chino Río No fue número uno Porque tuvo los talentos No Se sacaba la chucha Para ganar la fe Y a todos los buenos Después Ya se puso En los laurel ¿Y qué pasó? Poo Pajo Entonces Hay que trabajar Me agrada Me agrada esta conversa Chiquillo Porque da mucho reflejar Lo que está pasando ahora Y qué bueno Que nos estemos dando cuenta Que estamos Encerrados Pero Nos hace reflexionar Súper Súper Bien Ahí El El Teoria 0 Procuesta Siempre Sí La viento O sea Proplayer Estaba Brolinio Tenía Brolinio Tenía Conqueror De Mortal Kombat Vamos Nombrando Oye Permiso Pero Ahora Ojo Que por ejemplo Uno en la oficia Es con una Con un No sé Un audífono Que Sí Siempre Se va A agradecer Que haya La oficia Sin personalidad Y siempre La ayuda Se va a salvar Pero daba lo mismo De Fireball Se hizo su marca Cuando tenía que hacerla Pero los otros jugadores Si bien Hay algunos Que no tienen Los resultados Hay otros Que tampoco Tienen la capacidad Para poder Moverse Mediáticamente Porque Obtener Una Obtener Un auspicio No solamente No solamente Significa Ganar Ganar No sé Dos torneos O tres torneos O soy top player Lleguenme los pisos Si resulta que en tus redes sociales No tenía actividad Todavía hay gente Que vive en el siglo En el siglo XX Donde piensan que Porque tú soy Messi Jugabas a la pelota Y así Bueno Si así es Messi Metí en gole Y eres número uno Vaya a vender Evidentemente Pero aún así Ve el tenis Porque el número uno El tenis Igual se mueve Se mueve Tiene que hacer comerciales Las primas cuestiones Pero el loco Se mueve En el fútbol Es otra estructura Porque estar más pacífico En el Leipzig Es peor Hasta en la lucha libre Que es lo más cercano A lo que se parece La lucha libre La lucha libre Es terrible Es terrible Juan Es terrible La lucha libre Es terrible ¿Por qué? Porque tú puedes ser un Juan Como la roca Por así decirlo Pero si vos no tenéis micrófono Cagaste Y te enterraron Y llegó un Juan Un guatón Y te enterró Entonces También va en la parte De lo que uno Uno puede dar Como valor agregado Eso es súper importante Chiquillo El valor agregado En la escena Es súper importante Sí Y eso también Es para todos los jugadores Para que También vayan trabajando En eso Porque por ejemplo Tú a lo mejor Puedes no ganar torneos Pero igual Puedes tener sponsor Y a lo mejor Hay alguien que gana No sé Todos los torneos del año Y bueno A tener sponsor Y ojo Y ojo Que A lo mejor Claro El nivel El nivel Va a ser Va a ser mejor Pero Si tú te sabís mostrar más Sabís aprovechar más La publicidad Que te ponía Obviamente Ahí ya Mejoráis como producto O sea A la larga Uno o dos productos Lo otro Eso es súper importante Pocho Lo otro Es que entiendan Que entra todo Por la vista Si tú Tú soy un guión Mijito rico Como Puta Knuckle Tú O no sé Como Chris Atarian Lo que tiene El problema De Chris Es que El carácter Que tiene Pero si tú Soy un guión Mijito rico Que sabís vender La pomada Y además Jugáis bien Vas a entrar Por todos lados Si entra todo Por la vista A la marca No le interesa Cómo habláis A tu vida Le interesa Cómo te veís Para ellos Y a veces Los auspicios Ni siquiera Van a hacer Lo que tú querís Cosa de que Veamos casos Acá en el país Yo no sé Qué tipo de auspicio Tendrán Tampoco conozco A todos ¿Cachai? Pero Yo tengo entendido Que hay marcas Que te pasan Unas par de latas De bebida Y tenés que poner El logo Todo el año Entonces ¿Cachai? No es así ¿Valgara se fue? A todo esto ¿A quién arrancó? Ah ¿Valgara se fue? No No, está bien Para el triplet Pero Me parece Súper buena Tu apreciación Me parece Súper sincero Que empecemos A sincerarnos Como escena A empezar A darnos cuenta Que en realidad Nosotros Ya ganábamos La Cuba América Habíamos ganado Nada más De hecho Eso muestra Aquí por ejemplo Alarga Aquí en Chile Hay harto talento Para todo Porque La cultura La cultura La larga Y en muchos Es como personas Y como jugadores Lo que vas desarrollando Pero también Vas desarrollando Las malas mañas Va a ir desarrollando Las malas mañas ¿Por qué? Porque por ejemplo Los japoneses Son súper Son súper tímidos Y eso se ve reflejado En el juego De ellos Siempre son súper Medidos para jugar Tienen mucho cuidado Con ciertas cosas Tratan de jugarlo más Se es posible Ellos tienen el tema De leer entre líneas A las personas Porque no son explícitos Para su comunicación Entonces Tienen buena lectura A esos desarrollos Que ellos tengan buena lectura El mago Que te me caí De repente Como que te me Ah Ya Aquí hay uno Que se ha ir baneado De hecho Porque está hablando Muestra tontera Vamos a suspender Un rato Porque parece Que no entiende Está ahí Con sus tallas De todos los sentidos Que no corresponden Tiene que aprender Ese hombre Y es de los viejos Más encima Me va a molestar Al whatsapp Pero no importa Oye pocho Te caíste Si es que me estáis Escuchando por ahí Te caíste Pero bueno Oye el tema Lo vamos a dejar Ahí en la palestra Si Me gustó Lo vamos a dejar En la palestra Para otro stream En la semana Me gustó el tema Vamos a convocar A más gente Yo creo Que sepa el tema Y vamos a hablar De esos chiquillos Vamos a repasar El bracket Les parece Porque vayamos cerrando También en este instante Ustedes vayan a descansar Yo quiero ir a hacer sala Con los chiquillos Que querían jugar un rato Oye ese BSO Se puede jugar online Por saca Les aviso Ya está tirada la fecha Está lista Se repitieron Casi nadie Así que La pueden ver ya Con el comando Está publicado Como fecha 3 Liga SF53 Y lo pueden ver Al toque Así que Eso Eso chicos Los dejo Yo voy a ir a descansar El chiquiera Discord O tenga Discord Mándamelo por interno Ahí ahora Y al chat Y me voy para allá Con ellos Yo Estoy cabreado Desde la noche Chiquillos Quiero descansar Un rato Quiero pasarla bien También quiero jugar Así que yo agradezco La sintonía ¿Te habéis caído pocho? ¿Te habéis caído? No sé No sé No sé No sé No, no Tranqui Sí Vamos a cerrar El stream Y me gusta el tema ¿Te parece si lo dejamos Enganchado para otro tema? Para otro día Pero para prepararlo Estaría bueno Andarlo con este Lado también Estuvo Él estuvo Sí, sí Por eso Por eso El tema Quiero enganchar Él tiene enganchado El tema De 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 los De los casters Dejémoslo a él Y enganchemos Este tema Nosotros Así que Oye Gracias pocho Por venir Y darte el tiempo Y bajar el discord Gracias por el feedback Siempre se agradece Gracias por apoyar Este proyecto Porque no es fácil Tampoco No es fácil Al principio Harta crítica Harto Baconeo Harta funa Un montón de cosas Porque todos cometemos errores Y Nada Siempre el bienvenido Acá en esta familia Pocho Siempre te hemos dicho Sí Bueno Y para cerrar Encuentro que es súper buena La Encuentro que es súper buena La Iniciatividad de la liga Porque hacía falta Alguna actividad online Aprovechando Que la gente está en la casa Y que Ojalá se quede Lo más posible en la casa Si No es extremadamente necesario Un corte Un corte pelo Una Una polera nueva Una toalla nueva O cualquier cosa Para tirar pinta Si bien Ayuda mucho A que uno se mantenga bien Tampoco es una No es una necesidad Urgente Básica Entonces si Si pueden Por ese motivo Pueden eso Aplazarlo Háganlo Para diminuir cualquier riesgo Puta Se agradecería Cualquier cosa Que minimice el riesgo Porque La cuestión Se está poniendo Medio complicada Y Ahí hay que Hay que tener ojo Y eso Nada más Más que eso Que hace en la casa Cuidarse Jugar arco Aprovechar de estudiar ahora El bracket está tirado La fecha ya la tienen Challenge.com Slash Liga SF53 Ya está tirado No hay ningún problema Gracias Pocho Por acompañarnos hoy día Gracias a Patgaro También Que nos está viendo Al Sané Y a todos Por la primera fecha Del Challenger Series Espero les haya gustado Espero Se preparen Para la próxima semana Porque así mismo va a ser Y nada Yo me voy a descansar un ratito Porque estamos medio cansados Desde la noche Hasta harta hora de la noche Y hoy día Más o menos temprano Así que Los quiero mucho comunidad Los quiero harto Gracias por enseñarnos tanto Que estén bien Saludos a todos Chau 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 Gracias Que chau 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 ¿Cuál chor wallfalo En todas partes Gracias.